Pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que es muy interesante y ojo que es algo que llevamos tiempo hablando y que se tenía que hacer porque vos va a querer ya contarme el gol por peregrinación al tramitar la ley de amnistía al parecer claro la ley de amnistía y llevamos mucho tiempo en este programa diciendo ¿dónde está el informe del letrado mayor del congreso? ¿dónde está el informe con la firma digital? porque si es verdad que hay un informe pero según dicen no está firmado entonces si hay un error o una irregularidad de procedimiento a la hora de tramitar la ley de amnistía estos señores podrían caer en un delito de prevaricación administrativa vamos a ver el siguiente vídeo y por último quiero informarles que vamos a presentar esta misma semana la querella contra la mesa del congreso por prevaricación con nombres y apellidos como saben la señora Armengol el señor Gómez de Celis Esther Gil el señor Pisarello y la señora Isaura Leal lo hemos dicho en muchas ocasiones nosotros consideramos abiertamente que el admitir a trámite con manifiesto conocimiento de la falta de constitucionalidad de ese proyecto de ley está titificado en el código penal en su artículo 404 claramente tenían toda la información tienen toda la información en 2021 como saben el secretario general de entonces el señor Carlos Gutiérrez Vicens ya informó de la inconstitucionalidad de un proyecto de ley muy similar existen numerosas y manifiestos pronunciamientos del Consejo General del Poder Judicial y como saben ha sido corroborado también por informes de letrados de la Comisión de Justicia luego nosotros entendemos y así por eso lo hacemos que concurren todos los elementos para presentar esa querella hay la existencia de una decisión administrativa existen la condición ¿no? de funcionarios o de autoridad de los que les he nombrado existe una actuación arbitraria y por supuesto como saben hay un comportamiento activo de aquellas personas a las cuales dirigimos la querella que por supuesto es autoría limitada de las personas que votaron favorablemente para la admisión a trámite pues ahí tenemos amigos va a haber una querella al parecer la querella es por no cumplir pues cuando una ley es manifiestamente contraria la constitución directamente se tiene que echar atrás imagínense que queremos aprobar una ley que diga que hay que quemar a todos los que votan al Partido Socialista pues hombre en la mesa del Congreso y el letrado mayor tendría que decir esta ley es manifiestamente anticonstitucional y ni siquiera se tramita como la ley de amnistía que se está tramitando y ellos lo saben señor Vera es que claro hay cosas que nunca tienen que pasar de determinados trámites pero en este momento estamos en una auténtica demolición del Estado de Derecho bueno a mí me parece muy bien por eso que haya formaciones partidos en este caso como Vox que no estén dispuestos a tragar con ruedas de molinos y que planteen esta cuestión un procedimiento de denuncia de querella contra la mesa y bueno ahora eso no quiere decir que vaya a triunfar quiere decir que de momento me parece bien que lo luchen que pasen un poco de las palabras que vayan a la acción esto es que pasen de las palabras a los hechos y a partir de ahora tendrán que decidir los tribunales no es lo mismo que imagínese que le toca a un juez de jueces para la democracia pues presumiblemente no va a pasar nada ya veremos pero de momento me parece muy bien que Vox actúe de esta manera porque si lo vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo lo suyo es que efectivamente pasen a la acción y y y y